Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a avanzar bastante y vamos a ver como vamos a ingresar texto a lo que es nuestro proyecto de Photoshop lo cual le puede servir para cualquier cosa, para una redacción o lo que sea bueno, como pueden ver yo tengo el proyecto de un fondo completamente blanco para que podamos hacer el ejemplo, tengo una nueva capa, como pueden ver el rectángulo lo tengo aquí para poder ver completamente fondo en la parte de detrás tenemos un fondo transparente por lo cual se aparece en este montón de cuadritos por lo que he puesto lo que es la parte en zona blanca entonces nos venimos a la nueva capa y aquí en la parte de aquí como pueden ver hay muchas muchas herramientas pero en esta parte tenemos una opción que es esa que tiene una figurita de T aquí en esta nos lo vamos a dar clic y ya con eso nosotros podemos ingresar o dar clic en cualquier área de nuestra plataforma y empezar a escribir, vamos a escribir aquí por ejemplo voy a poner texto y en este momento lo voy a aplicar porque no se ve a pesar de que ya esté escrito que lo que sucede que nuestro fondo está completamente blanco y como pueden ver la palabra texto aquí nos dirá completamente blanco en esta parte de aquí nosotros configuramos el color de antemano pero también tenemos que entender de que ya el color ya está situado es decir no puedo cambiarlo de esta manera entonces vamos a venir a lo que es la capa de aquí vamos a venir a opciones de fusión y aquí simplemente puedo darle también lo que es el superposición de colores lo que va a hacer de que nuestro texto cambie de color y en esta parte de aquí nosotros podemos cambiar el color sin ningún problema como pueden ver pueden ponerle cualquier color morado, verde, azul, el que ustedes quieran y listo, así de manera muy fácil nosotros podemos ingresar un texto como podemos agregar otro podemos, damos otra vez clic aquí vamos a seleccionar el color de antemano que también se puede y vamos a poner texto voy a poner aquí texto rojo bueno como pueden ver aquí también por alguna razón no me lo dejaban en el color correcto entonces simplemente venimos y repetimos su preposición de colores y podemos cambiarlo aquí sin ningún problema así que espero te haya servido, espero te haya gustado recuerda dejar un buen clic en el botón me gusta nos vemos en la próxima